Miércoles, y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En Estados Unidos, el exoficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado culpable por la muerte de George Floyd, a quien asfixió con su rodilla durante una detención. La muerte de Floyd causó meses de protestas contra la policía por el abuso que sufre la comunidad negra en la nación norteamericana. En México, después de que el candidato por Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal Ávila, fuera grabado tocando los glúteos de Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipila, esta última salió a defenderlo. Aseguró que todo se trata de una calumnia y que el video se está usando para dañar su imagen. Y en Yucatán, las autoridades vigilan una nube de dióxido de azufre, una sustancia expulsada por un volcán de las islas del Caribe que podría causar lluvia ácida en la península. Al respecto, los especialistas aclararon que esta no representa peligro para la población, pero que podría causar manchas de oxidación en los autos, la ropa y las plantas. Ahora sí, ya estás informado rápido y bien.